Gracias. Buenos días a todos, autoridades civiles, autoridades militares, autoridades académicas, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, comunidad universitaria en general, señoras y señores. Buenos días a este acto en el que vamos a desarrollar la toma de posesión del vicerrector del campus de Segovia. A continuación voy a dar la palabra a la secretaria general para que dé lectura al nombramiento. En Segovia, a 29 de mayo de 2018, en el Ágora del Campus María Zambrano, comparece el catedrático de Universidad, don Agustín García Matilla, nombrado por resolución rectoral de 29 de mayo de 2018, vicerrector del campus de Segovia. Gracias. 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 Estado y los estatutos de la Universidad de Valladolid. Previas las formalidades legales y habiéndose cumplido el requisito de juramento establecido por Real Decreto 707-79 de 5 de abril para la toma de posesión de cargos y funciones públicas, el señor rector magnífico le dio posesión de su cargo. Y para que así conste, extiendo la presente acta con el sello de la universidad y visada por el señor rector magnífico que firma conmigo el posesionario. Gracias. Muy bien, cumplidas las formalidades necesarias para la toma de posesión. A continuación, vamos a dar la palabra al vicerector saliente, Juan José Garcillán, para que se dirija a ustedes. Muchas gracias, rector magnífico. Secretaria general, vicerector del campus de Segovia, compañeros de la comunidad universitaria, representantes de las distintas instituciones locales, provinciales y autonómicas, señoras y señores. Hace cuatro años, Daniel Miguel me encomendó la responsabilidad de desempeñar las funciones de vicerector de nuestro campus y, en un acto similar a este, desgrané brevemente mi visión del campus y las líneas programáticas que, alineadas con las del equipo rectoral, tenía previsto desarrollar. Dejo para vosotros la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Estoy seguro de que el éxito no ha sido del 100%, pero de lo que también estoy seguro es de que he dedicado al empeño todo mi esfuerzo e implicación. Lo he hecho porque la responsabilidad y mi compromiso con la institución así me lo exigía. Y también porque debía corresponder, como era debido al honor que se me había concedido, de poder trabajar por y para nuestra institución y, más en concreto, por nuestro campus. Puedo decir que lo que siento es la satisfacción del deber cumplido. Consciente de este honor y de esta experiencia vital tan gratificante, lo único que quiero en este momento es hacer pública mi gratitud. En primer lugar, hacia Daniel Miguel por la confianza que depositó en mí y por su receptividad y complicidad y, sobre todo, por su esfuerzo y dedicación a nuestra universidad. También a toda la comunidad universitaria, personal de administración y servicios, profesores y estudiantes. Quiero trasladaros la gratitud por todo lo que ha supuesto esta experiencia para mí. Han sido cuatro años intensos, pero vuestra disposición y profesionalidad y, sobre todo, vuestro trato personal han servido para amortiguar la fatiga y el estrés que en ocasiones origina la gestión. En especial, quiero hacer explícita mi gratitud a los compañeros que, más directamente, me han ayudado en esta experiencia. Ludivina Ferrero, Ludi, gracias por tu constancia en la organización y coordinación de tantas tareas. Francisco de la Mata, Paco, gracias por asumir tantos marrones y por tu temple y buen hacer. Y Rocío Collado, Rocío, gracias por tu disponibilidad, tu profesionalidad y por tu talante. Han sido cuatro años en los que he aprendido la complejidad de nuestra organización y lo importante que es que todos estemos implicados para cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad. Ayudemos a hacer grande nuestro campus. Y también es de justicia expresar mi gratitud a todas las instituciones públicas y privadas, civiles y militares y, en particular, a las tres instituciones amigas de Educación Superior de Segovia, IE, UNED y ACAR, que en gran parte estáis representadas en este acto. Gracias por todo lo que ha supuesto la relación que han mantenido nuestras instituciones y, a título particular, quiero mostraros mi reconocimiento más sincero por el trato que he recibido de vosotros y por todo lo que he aprendido de vuestro quehacer cotidiano. Modestamente, creo que se ha logrado un entramado social colaborativo que, además de poner a nuestra institución en el lugar que se merece, en nuestro entorno, como la universidad pública, abierta, transparente y de calidad que es, nos está ayudando a todos a enriquecernos y a hacer cada vez más grande a Segovia, capital y provincia, ya que, como ha sido mi tantra durante estos años, cale la convicción de que Segovia es una ciudad universitaria. Ha sido un placer compartir tantos momentos con vosotros durante estos años de gestión. Por último, quiero manifestar, igual que hice en junio de 2012, en el acto de relevo en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y la Comunicación, mi reconocimiento al que es ya mi vicerector, Agustín García Matilla, al que solo le puedo desear los mayores éxitos en su gestión, acompañados de los éxitos de todo el equipo rectoral al que pertenece, convencido de que sus éxitos serán los del campus y, por extensión, los de la Universidad de Valladolid y, como miembro que soy de esta ilustre institución, los asumiré como míos también. Como sabes bien, desde este momento quedo a tu disposición para todo lo que modestamente pueda hacer por ti. Y a toda la comunidad universitaria y a las instituciones y organismos locales, provinciales y autonómicos, me atrevo a pediros que, como mínimo, dispenséis el mismo trato al nuevo vicerector como el que me habéis dispensado a mí. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, Juanjo. A continuación, tiene la palabra el nuevo vicerector, Agustín García Matilla. Muchísimas gracias. Querido rector, querida secretaria general de la UBA, querida alcaldesa, miembros de la corporación, señoras y señores diputados, señor delegado territorial de la Junta, señora subdelegada del Gobierno, autoridades civiles y militares, compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, con ciudadanos y con ciudadanas de Segovia, amigos todos. Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento para nuestro rector, Antonio Largo Cabrerizo, por la confianza depositada en mí al ofrecerme el cargo de vicerector de este campus María Zambrano. Desde el primer momento nos ha unido a la voluntad de trabajar para la UBA en un proyecto solidario de transformación y de innovación para esta universidad. Debo agradecer también a Juan José Garcillán, hasta hoy vicerector de la UBA en Segovia, su amistad y su excelente labor en estos años en favor del desarrollo de este campus. Quiero recordar asimismo el trabajo de nuestros predecesores en el cargo, Santiago Hidalgo, Jesús Nieto y José Vicente Álvarez. Tengo la constancia de que todos ellos trabajaron por hacer posible que ahora estemos aquí. En pocos meses inauguraremos la segunda fase de un campus por el que hemos batallado en todos estos años y que es un motor de actividad educativa y cultural para Segovia y para el conjunto de nuestra región. Acabo mi periodo de trabajo en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación para asumir este cargo de máxima responsabilidad en nuestro campus. Debo agradecer el apoyo incondicional a todo un equipo de extraordinarios y extraordinarias profesionales que me han acompañado en estos seis años en el decanato y a mis compañeros responsables de los dos centros con los que compartimos este campus. Una mención especial para la profesora Marta Laguna, que ha tenido la generosidad de aceptar el liderazgo de la Facultad, convirtiéndose así en la primera mujer decana de nuestro centro. Esta asunción del cargo es un símbolo de la insustituible, brillante y mayoritaria presencia de mujeres en una de las profesiones más bellas y exigentes que existen. Han pasado muchos años. Aún recuerdo los tiempos en los que nos manifestábamos en este mismo lugar de manera festiva, profesores y estudiantes, solicitando el comienzo de unas obras que se habían hecho esperar más de trece años. Muy cerca de este mismo punto, en lo que en aquel entonces era un desabrido descampado, hacíamos discursos, cantábamos himnos improvisados y esperábamos que el rectorado del momento comunicara el comienzo de unas obras largamente esperadas. Hasta hace muy pocos años la UBA en Segovia se hallaba dispersa en una amalgama de edificios que hacían difícil su identificación como una universidad sólida y asentada. Las cosas han cambiado y, aunque siempre hemos contado con la estima y reconocimiento de la sociedad segoviana, ya en esta sede somos identificados con este singular edificio de intercentros que ha dado cobijo a tantos actos de relevancia para esta ciudad. Es hora de mirar al futuro para reafirmar lo que significa trabajar en la universidad pública dentro de una institución como la Universidad de Valladolid y en un campus como el María Zambrano, en el que tenemos la fortuna de ver asentadas grandes áreas de especialización con un presente incuestionable y a la vez con un futuro potencialmente extraordinario si sabemos aprovechar las oportunidades. Las ciencias de la educación, las ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación, la informática y las matemáticas, todas ellas se integran dentro de áreas de conocimiento que son cruciales en los nuevos desarrollos que debe afrontar cualquier universidad. Todas ellas implican una componente de acciones transversales interáreas y transmedia. Todas ellas implican una componente de acciones transversales que investigamos y hacemos como una importante labor de difusión del conocimiento. Una universidad que apueste por el futuro debe revisar muchas de las metodologías empleadas hasta ahora si no quiere estancarse en relación a los numerosos cambios de la sociedad actual. En este campus estamos en las mejores condiciones para afrontar estos retos de presente y futuro, pero necesitamos el apoyo decidido de nuestra institución. Tenemos una experiencia sentada y además somos conscientes de la necesidad de coordinarnos con las facultades de los diferentes campus de la UBA. Nuestra facultad de educación se halla en una proactiva coordinación con sus homólogas de Valladolid, de Palencia y de Soria y tiene claro que no hay sociedad que se precie que pueda sobrevivir sin una formación de excelencia para sus profesores. La Escuela de Informática comparte titulaciones en vanguardia del conocimiento con su homóloga en Valladolid y las diferentes áreas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación cuentan también con numerosos ejemplos de buenas prácticas y en determinadas áreas como la comunicación están llamadas a realizar una labor conjunta en beneficio de la mejora de la propia comunicación de nuestra institución. Pongo el ejemplo de los estudios de publicidad y relaciones públicas con sede en este campus y de los estudios de periodismo en Valladolid. La UBA necesita beneficiarse del potencial de estas y otras áreas para producir un cambio de rumbo que permita dar cuenta de todo lo bueno que tiene esta institución. Necesitamos una máxima colaboración para explotar cómo se merecen unos recursos humanos con gran capacidad y experiencia acumulada. Una política de comunicación transformadora no puede renunciar a valerse de la experiencia de un profesorado formado, profesional y muy competente. Estamos aquí para poder llevar adelante un programa de transformación liderado por el nuevo rector de la UBA y mi obligación es comunicar cuál puede ser la aportación de un campus, de un campus que se considera plenamente integrado en una universidad que exige adoptar cambios urgentes. Llevamos trabajando en práctica de docentes innovadoras desde hace muchos años. Somos promotores de actividades cada año renovadas y en poco tiempo hemos organizado y albergado importantes congresos internacionales. Toda institución pública o privada en Segovia con interés en la educación y la cultura se ha encontrado con nuestra voluntad de cooperación. Colaboramos con las iniciativas institucionales y ciudadanas y las incorporamos a nuestras clases. Podemos citar algunos ejemplos significativos como las jornadas académicas con instituciones como la Fundación Balsaín o Cruz Roja. Colaboramos con una extraordinaria iniciativa cultural como es la Muestra Europea de Cine de Segovia, en jornadas como Titiricole que complementan desde una perspectiva educativa una de las experiencias de títeres más importantes del mundo y acabamos de cumplir 11 años siendo coorganizadores de las jornadas de periodismo en lo global vinculadas con los premios Cirilo Rodríguez que han llegado a su 34ta edición y son un verdadero referente y representan el premio más prestigiado del periodismo español. Ponemos en contacto a nuestros estudiantes con artistas y creadores de nuestro contexto. Con la experiencia de Huellas de la Ciudad, nuestras profesoras y nuestros profesores no dejan de generar experiencias creativas con museos como el Esteban Vicente y centros de diseño como el Palacio de Quintanar. Promovemos y colaboramos con iniciativas de divulgación científica y tecnológica y nuestro profesorado muestra una permanente inquietud por renovar cada año su metodología docente. Estamos comprometidos con el reto de la igualdad y nuestros estudiantes saben desde el primer curso que nunca podrán ser buenos profesionales si no son además buenas personas. Apoyamos e impulsamos las iniciativas de nuestro profesorado y estimulamos el trabajo autónomo de nuestros estudiantes. Nuestro campus se siente comprometido en la tarea de reforzar el prestigio de una ciudad con un extraordinario pulso cultural. Nuestros estudiantes se implican en actividades de voluntariado en todas las iniciativas citadas y en otras muchas de claro compromiso social como las que se organizan en el continente africano. No nos conformamos con quedarnos ahí pues la Universidad de la Experiencia es un extraordinario ejemplo de cómo la educación debe cultivarse a todas las edades. Somos testigos permanentes de cómo nuestros mayores tienen un nivel de motivación equiparable al que muestran nuestros alumnos que se incorporan al campus recién acabados sus estudios en los centros de secundaria. Apoyamos también a los bachilleratos de excelencia ya que profesoras y profesores de este campus han contribuido a orientar las primeras experiencias de investigación de estudiantes de institutos públicos segovianos. El apoyo al profesorado de los institutos de educación secundaria debería ser una obligación de la Universidad. Ese apoyo solidario contribuiría a paliar la sensación de soledad que muchas veces invade a este profesorado y significaría un intercambio enriquecedor y la mejor promoción de los propios estudios universitarios. Hasta ahora he esbozado algunas de las actividades que venimos realizando con pasión y vocación. Pero ¿qué sucede? Un altísimo porcentaje de estas actividades son realizadas por profesorado que trabaja en precario, con grandes dificultades para su promoción y con cada vez mayor número de trabas para conseguir su acreditación. Durante años la aplicación de la tasa cero de reposición ha hecho que el profesorado más joven no haya tenido esperanzas de conseguir acceder en un tiempo razonable a plazas de profesorado estable. Lo que en la última década del pasado siglo podía ser normal, el que un profesor pudiera alcanzar la titularidad con poco más de 30 años, en esta década más reciente se consigue como media más cerca de los 50 que de los 40. Ya es un logro el que en estos últimos años se llegue a acceder a una cátedra antes de los 55 años. En todo este tiempo hemos visto un dramático envejecimiento del profesorado y este es un problema también recogido en el programa del rector Largo Cabrerizo y hay que corregir con urgencia esta situación. No podemos olvidar tampoco que las condiciones salariales de profesores contratados, doctores, ayudantes doctores y asociados son sumamente precarias. Este campus vive de forma amplificada los problemas que afectan a la Universidad Española y más específicamente a la Universidad de Valladolid. A pesar de este hándicap nuestros docentes, profesores y profesoras PDI del campus luchan por poder compatibilizar una docencia saturada de clases, tutorías, direcciones de trabajos de fin de grado y otras variadas cargas con actividades de investigación que implican un alto nivel de exigencia y la complicación de hallarse alejados de los departamentos de Valladolid. A esto debemos añadir lo que significa para las mujeres el tener que compatibilizar su trabajo académico con la conciliación familiar. El alto nivel de exigencia implica que para cualquier mujer sea una tarea heroica el poder atender a todas las facetas que conlleva este maratón para no quedar descolgadas de la carrera universitaria. Cuando se ha dado la posibilidad de crear departamentos propios en este campus, la aplicación férrea de unos estatutos obsoletos ha impedido la posibilidad de crear departamentos nuevos. Es preciso agilizar cuanto antes esta reforma prometida. El nuevo equipo deberá facilitar también una mayor igualdad de oportunidades para todos sus investigadores, estableciendo factores de corrección para evitar agravios comparativos. Todo esto hace que una de las primeras tareas de este nuevo equipo rectoral sea mostrar en la práctica un reconocimiento de la labor de nuestro personal docente e investigador. A su vez, es imprescindible conseguir una elevación del nivel de motivación del personal de administración y servicios y una dignificación de la labor de ese PAS y del PDI, ya que realizan un reconocimiento a nuestra propia institución y debemos conseguir extender y compartir una verdadera cultura de pertenencia. Recordamos que la creación del funcionariado sirvió desde sus orígenes para controlar cualquier abuso de los poderes establecidos y, por lo tanto, tenemos que reivindicar esa función del funcionariado frente a estereotipos empobrecedores. Hoy más que nunca, hace falta recordar esta histórica misión y asegurarnos que ninguna persona con talento y dedicación en nuestra universidad esté siendo desaprovechada. La universidad debe cumplir con un primer objetivo y es defender ante la sociedad su papel de motor imprescindible del progreso social. Ese papel debe asumirse desde un nuevo humanismo que el desarrollo científico exige para la formación de una sociedad consciente que impulse la actitud crítica constructiva de sus ciudadanos. ¿Qué puede ofrecer el campus María Zambrano al conjunto de la Universidad de Valladolid? En primer lugar, un compromiso de extensión de sus buenas prácticas. El apoyo a nuestros másteres estratégicos, máster oficial de investigación en ciencias sociales, máster oficial en mediación y resolución extrajudicial en conflictos, máster oficial en comunicación con fines sociales, estrategias y campañas o el nuevo título propio en el que se ha implicado nuestra escuela de informática, abordando contenidos que incluyen ámbitos de extraordinaria trascendencia como los relacionados con el mundo del Big Data. Estamos en condiciones de unir fuerzas para el diseño de nuevas titulaciones de grado y de posgrado. Somos conscientes de que debemos reforzar nuestros vínculos con la UNED y con el IE, ya los hemos reforzado durante mucho tiempo con la Academia de Artillería y su excelente formación, y no debemos sentir competencia alguna con cualquier iniciativa que refuerce el espíritu de esta ciudad como ciudad universitaria. Es una tarea inaplazable facilitar los recursos necesarios para diseñar una oferta semipresencial sólida que valore el carácter experimental de este tipo de formación. Al mismo tiempo, es necesario definir cómo se va a incentivar la creación parcial de una oferta formativa en lengua inglesa y de carácter bilingüe. No podemos seguir apostando exclusivamente por el voluntarismo de un profesorado que, como ya se ha reseñado, se haya permanentemente exigido y presionado por un sistema que no ayuda a trabajar con la necesaria mesura y tranquilidad. Por ello, es preciso invertir en futuro haciendo un esfuerzo por estimular la potencial creatividad de nuestra comunidad universitaria. En una época en la que la evolución científica y tecnológica nos sitúa ante contextos que producen vértigo, es más importante que nunca reforzar una visión humanista de la vida que ponga en un primer plano la reflexión ética. Debemos tener la certeza de que sólo la educación, la cultura y el desarrollo científico pueden servir para hacernos tomar conciencia de que el afán de lucro desmedido puede llevar a la destrucción de este mundo y que, si nos limitamos a ser testigos pasivos de esta gran tarta mal repartida sobre la que teoriza la macroeconomía, estaremos contribuyendo a que al final no puedan sino quedar migajas con las que difícilmente podamos alimentarnos. El ejercicio de la política, especialmente de la política universitaria, debe hacernos recuperar la idea de beneficio para la polis y para todos los seres humanos que habitamos el mundo. Esta idea de polis como lugar común para el bienestar de las personas debe ampliarse a todos los territorios. Debemos tener la convicción de que quienes nos dedicamos a la función pública podemos y debemos exigirnos hacer pedagogía sobre la necesidad de un recto actuar. Esta región vive un problema dramático de despoblación y desde la universidad estamos comprometidos con la extensión del saber y del conocimiento a nuestras zonas rurales. En este campus hemos colaborado con diferentes municipios que han solicitado nuestra ayuda y lo vamos a seguir haciendo. Debemos dar oportunidades de estudio a quienes habitan nuestra comunidad en los lugares más lejanos y dispersos y contribuir a la adecuación de una población inmigrante que debería encontrar en Castilla y León un lugar bajo el sol en el que poder sobrevivir y al que poder aportar su experiencia de vida y sus destrezas profesionales. La universidad facilita la creación de puentes entre culturas. Esta comunidad ha demostrado que puede abrir puertas y ventanas para dejar pasar la luz y debe seguir demostrando su generosidad para transformar la palabra extranjero en la palabra amigo, haciendo posible un enriquecedor intercambio de saberes. Querido rector, querido Antonio, tengo el placer de integrarme en tu equipo. 35 años después de que la primera mujer rectora de España, Elisa Pérez Vera, me nombrara director técnico de la UNED. He pasado de ser un joven directivo en la Universidad Española a convertirme en el miembro más mayor de tu equipo. Paradojas del destino. Quiero negar esa idea de Tempus Fugit. El tiempo no huye. El tiempo se apresa para tomar conciencia de que la vida de cada ser humano es un tesoro. El tiempo se debe poner al servicio de las personas en ese ideario que compartimos para poder construir causalidades y para poder tomar conciencia de que como seres humanos estamos obligados a transformar la realidad mejor. Somos responsables de hacer que la cultura de paz, de solidaridad y de amor a nuestros congéneres invada todas nuestras acciones. Que nuestra aspiración sea servir a la profesión más bella que existe, siendo coherentes, haciendo que nuestros actos contribuyan a atender a las carencias de quienes no han tenido suficientes oportunidades. Sí, hombres y mujeres debemos compartir una sagrada igualdad. Desde este momento renuevo mi compromiso de lealtad a esta institución y ya de antemano pongo mi cargo a tu disposición y te aseguro que voy a trabajar con la ilusión de los 20 años y la experiencia de los 61. Para contribuir a que como equipo rectoral seamos dignos de cumplir algunas de las inmensas expectativas que se han creado para este periodo de mandato en tu rectorada. Tienes la extraordinaria misión de recoger lo mejor del legado de quienes nos antecedieron en una universidad que merece ocupar un puesto de liderazgo dentro de nuestro ámbito universitario. A quienes acudís hoy a este acto, os pedimos que extendáis este mensaje de orgullo de pertenencia a una universidad que os necesita más que nunca. No dejéis de pensar en nuestra universidad como en el mejor lugar para que los jóvenes de este territorio puedan formarse humana y académicamente. Ayudadnos para mejorar y ampliar nuestra oferta educativa a gentes de todas las edades, procedencias y condiciones económicas y sociales. Gracias por estar aquí y gracias por seguir apoyándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Yo, después de que Agustín haya desgranado detalladamente una variedad de temas, pues quiero ser breve, porque el protagonismo de hoy es para dos amigos, para Juanjo y para Agustín. Para Juanjo, con el que, además de ser vicerector de Segovia hasta hoy, pues he compartido alguna que otra comisión, algunas comisiones en las que hemos trabajado y en las que he apreciado su compromiso universitario, su compromiso con el campus de Segovia, su compromiso con la Universidad de Valladolid y su buen talante y su buen humor. Eso que no falte. Yo creo que es una persona, una gran persona. Ha servido con todo su entusiasmo, con toda su dedicación y con toda su valía a nuestra universidad y a este campus. Y yo creo que es de justicia que se lo agradezcamos. Y tenemos la suerte de que el relevo lo toma otra persona que también tiene un gran compromiso, el gran compromiso con nuestra institución, con nuestra universidad, el gran compromiso con el campus, desde luego para impulsar sus tres centros y dinamizarlos y proyectarlos al futuro y a la sociedad. Y que tiene un compromiso, como ha desglosado hace un momento, con el programa que hemos puesto a disposición de la comunidad universitaria y que ha recibido el respaldo de la misma en las recientes elecciones. Desde luego, Agustín también tiene un magnífico talante universitario y, como habéis podido apreciar, a pesar de su veteranía, de su experiencia, que enriquece el equipo de gobierno al que se incorpora, pues también tiene, me lo ha manifestado y siempre que interaccionamos con él así lo observamos, tiene la ilusión de los 20 años todavía. Así que, desde luego, es un placer colaborar a partir de hoy contigo en el equipo de gobierno, que te integres en nuestro equipo de gobierno para enriquecer. Tal y como decía, lo que nosotros hemos pretendido es proponer un programa electoral, un programa de gobierno de cara al futuro, que intentase aglutinar a ser posible todas o la mayor parte de las sensibilidades que existen en nuestra universidad. Y ese es nuestro talante con el que abordamos esta nueva etapa de gestión. Queremos aprovechar lo que han hecho en los equipos anteriores para dinamizar positivamente nuestra universidad, que ciertamente está necesitada hoy en día de un nuevo impulso, de que nuestra sociedad la perciba como una institución de calidad. Yo creo que somos una institución de calidad. El campus de Segovia es un buen ejemplo de cómo se trabaja desde el punto de vista docente, desde el punto de vista investigador. Es una buena institución, que da una buena formación, que da un buen servicio a la sociedad y esto tenemos que transmitirlo adecuadamente. Quizás esa ha sido una de nuestras carencias, el no saber proyectarlo y que se nos perciba como una institución de calidad. Estoy seguro de que Agustín, desde el campus de Segovia, va a contribuir a que nuestra proyección hacia el futuro, hacia la sociedad, sea mucho más positiva. Y no quiero extenderme mucho más. Únicamente recordar a Agustín lo mismo que les dije al resto de miembros del equipo de gobierno, que se han incorporado ya a las tareas de gestión de nuestra universidad. Nosotros hemos articulado un programa de gobierno en torno a una idea. Estamos al servicio de la comunidad universitaria. Llegamos al equipo de gobierno para servir a la comunidad universitaria. Y lo hemos articulado el programa en torno a un eje central, que son las personas. Nuestros estudiantes, lo más valioso y crucial que tenemos en la universidad. Nuestro personal de administración y servicios. Nuestros profesores. Nuestros investigadores. Agustín, el compromiso que tenemos es con la institución, con nuestros centros y, esencialmente, con las personas. No nos olvidemos nunca de esa tarea. Doy las gracias a todos ustedes. No quiero extenderme más. Agradezco a todas las autoridades civiles y militares que nos han acompañado, las autoridades académicas, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Les agradezco que hayan acompañado, que hayan arropado con su presencia y su cariño, a Juanjo y a Agustín. Os doy las gracias y nos iremos viendo en el futuro más frecuentemente. Muchas gracias a todos. Damos por concluido, obviamente, el acto académico. Muchas gracias. Gracias.